Los palmeras en un rato, eh, entre que hablamos de fútbol, tomamos unos buenos mates. ¿Preparaste? ¿Ya tenés el termo preparado? ¿Ya cargaste el agua caliente, bien caliente? ¿Tenés para acompañar algunos sanduichitos, algunos bizcochitos? ¿Tenés? Bueno. Hablando de palmeras. ¿Y ahora? Pensé que nos íbamos a robar más todos. Jardini, eh. Habitantes de Córdoba, ¿cómo están? ¿Qué pasó con Tardelli? Bruno. Había un jugador que era Tardelli, eh. Marco Tardelli. En el 82, ¿no? Sí, en el 82. Un técnico, Alberto Pompeo Tardigo. El grito de gol de Tardelli. ¿Usted a qué hora salió para llegar? No, hoy vine a las 2 de la tarde porque tuve que hacer un partido antes. Pero vos calculaste que usted, que llegó puntual. Yo tengo que grabar los títulos y habitualmente salgo 5 menos cuarto y salí 4 menos cuarto. Porque usted sabía que iba a ser un día hoy, ¿usted? 5 y media. 5 y media. De lo más admirador. 5 y media, eso es la hora. ¿Usted, Marcelito? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, sabiendo. ¿Usted, Claudito? Estoy de la mañana porque fui a Boca, ¿no? Así nos pasa lo del señor. Yo la verdad que a esta altura, quien tiene que dar el ejemplo, no lo da. Porque tiene que dar el ejemplo. Es director de la revista El Gráfico. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera hecho él? Él se echaba. Perdón, perdón, perdón. Si alguien le llegaba a ese señor, tarde, a ese señor, tarde, lo echaba. Y miren cómo está, haciendo puchero, haciéndose el mimoso, el que está mal, el que está arrepentido. ¿Sabe qué vamos a hacer con usted hoy? ¿Qué quieren que hagamos? Una prenda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo perdonamos? Para mí, ¿o le da una prenda? No, 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 no. No, si él fue malo, fue malo. Pero vino. Él fue malo, estamos, él fue malo en otra época. Pero no hagamos lo mismo. ¿Pero qué hacemos? No hagamos lo mismo. Aldo. ¿Trajiste la tarjeta, Aldo? ¿Qué haría usted con usted mismo? No, 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 no. ¿Qué haría usted con usted? ¿Qué haría usted? ¿Lo echa? No, los echa a todos. ¿Nos echa a todos? ¿Qué tal el programa? ¿Se ve bien de ahí? ¿Se ve bien de ahí el programa? La verdad es que yo excelente. Excelente, bueno. ¿Quiere participar? ¿Quiere venir? Un micrófono allá. Ahí está, sí. Un micrófono allá. No llega ese, ¿no? Usted va a salir al aire la primera hora desde ahí, desde el rincón. Sí, señor. Sí, a ver, no va a llegar. Perdón, producción, ¿eh? Llegó tarde. Entonces, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. A ver si llega. Sí. Bien, Marcelito, confío en vos. Va a ser el programa desde ahí. Ahí está. Un beso, por favor. Desde el rincón. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, ¿cómo les va? Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Fue una pequeña movilización. Sí, sí, que sabíamos. Usted se enteró recién. Muy bien, usted se enteró recién. Bueno, espere, que tenga el micrófono no quiere decir que va a poder hablar a cada rato. ¿También no está? Si no, nos va a tapar. Usted se quiere, va a participar, le vamos a dar... Levanta la mano. Cuando quiera participar, usted le va a poner un timbre. Como si fuera alguien del público. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por haber llegado tarde. Eso, porque los chicos que vienen a este programa, a la escuela no hay que llegar tarde. No hay que llegar tarde a ninguna reunión. El señor llegó tarde al trabajo. Es verdad, es verdad. Ahí está. ¿Viste cómo está? Sí. ¿Cómo se llama? ¿La huergo? Sí, sabemos, sabemos. Es muy linda la obra. Yo estoy esperando por las obras que se hacen en la ciudad. Miren, si hubiese salido temprano, hubiese visto toda la gente y hubiese llegado. Yo salí. Perdón, se queda ahí. ¿14, 15? Se queda ahí, mentira. Se queda ahí. Se queda en el rincón. Le pido por favor. Hace ocho años. Le pido por favor. Sí. Bueno, señores. Acepto. Le pido por favor. Se puede callar. No, no. Se queda con su micrófono ahí. Bueno, señores, aquí estamos. Sé con Aldo Perriuto en penitencia. Haciendo un programa. Falta cada vez menos. Para el partido de Boca-River, River-Boca. No falta nada. Nada. Vamos a tener una nota en un ratito. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va. Vamos a tener una nota dentro de un ratito. Realmente muy importante. Muy importante. Bajame un poquito si podés. Vamos a estar con las palmeras dentro de un rato. La gente nos escribe FS Radio Sur. Y pueden participar del programa. Bueno. Vos me decías hoy que tenías... 9 de 11. 9 de 11 de River. Sí. Para el miércoles. Que Gallardo tiene 9 de 11. Sí. Porque hay algunas conclusiones que él va a sacar el sábado. Y una conclusión es si Enzo Pérez sigue jugando por nombre o por nivel. Epa. Claro, porque el nivel de Enzo Pérez no ha sido bueno. No. Lo que pasa es que es pensador ponerlo. Y yo hoy dije otra cosa. ¿Cuántos partidos jugó bien Enzo Pérez en River? Uno. No, ratito. Pero no está mal encarado eso. Con Wisterman. Por nombre o por nivel. En realidad no creo que Gallardo haya en algún momento tenido esa disyuntiva. No. Por nombre o por nivel. Pero llegó un momento donde tiene que... Lo que pasa es que la esperanza de que Enzo Pérez llegue al nivel... Gallardo no se casa con nadie. Que le comencemos. Por nombre no juega nadie con Gallardo. Juan, por cómo están. Pero vos le das un colchón de 5 o 8 partidos. Quizás llegó a un límite. Eso es mentira. Ahora en un... No, no es mentira. Con Gallardo no es mentira. Y Nacho Fernández porque salió del lugar. Y estamos jugando bien. Nacho Fernández había bajado el nivel muchísimo cuando dejó. No, Nacho Fernández había bajado el nivel cuando... No, pará, perdón, pará. Cuando dejó de jugar Nacho Fernández cuando vino Enzo Pérez. Que sale del lugar que estaba jugando. Bueno, pero bajó el nivel. No. No, pero después bajó. Bueno, pero... Porque lo corrieron del lugar. Pero bajó el nivel. Bueno, se sacó lo que fuere, pero cuando lo saca del equipo... Bueno, está bien. Para mí es determinante ver cómo está el Pity Martínez ahora. Sí. Lo que me llama la atención, y lo decía hoy Cassini, que Poncio llegue al partido frente a Boca con tanta inactividad. ¿Cuánto hace que no juega Poncio en River? Va a ser ahora, perdiéndose este partido que no concentra, dos semanas. O sea, esta semana tampoco se concentra. No. Y frente a Boca van a ser dos semanas, quince días. ¿Por qué salió Poncio? Bueno, por eso yo se los dije en la semana, que hay jugadores que quince días sin jugar, y lo hablábamos ayer también. Pero ¿por qué salió? ¿Por qué está quince días sin activos? A ver, él jugó el segundo tiempo contra Vélez. Sí. Ingresa por Zuclini, porque Zuclini estaba más con la roja encima, que después de ese partido, ¿es el partido en Brasil? Sí. Bueno, ese es el último que juega Poncio. ¿Y por qué después salió? Con Chacarita no juega porque no tuvo una buena recuperación, pero ahora otra semana más afuera. Obviamente que no lo ven con una recuperación como la que ellos querían. Hay dos temas. Además, ¿es esto? ¿O lo quiere ver nuevamente a Zuclini? A ver si lo puede llegar a convencer en que entre en el equipo. ¿Qué es lo que se está sugiriendo? ¿Que está mal físicamente? No, no, no. ¿Un problema físico o un problema de ritmo? Un problema de ritmo. Si hubieran jugado, cualquiera de estos dos partidos de la Superliga, hubieran jugado partidos a 3, 4 días de distancia. Lo que pasa es que son los dos en el medio. Claro. Con Chacarita no jugó por lo que venía hace dos días atrás de jugar con Flamengo. Y ahora no juega. Y ahora no juega. Bueno, pero puede jugar y después está Zuclini y sale Poncio. Bueno, no. Juega medio partido. En Poncio no tiene reemplazante. Entonces, para mí, por eso no lo arriesga el sábado. Pero si se siente seguro, 15 días no te cambia la cuestión. No, para mí, para mí. Yo creo que no lo arriesga. No, no, no. No lo arriesga porque no tiene reemplazante. Ahora, si es un problema, si el tipo sufre un malestar físico, si se siente débil. A ver, Piti Martínez, va a ver cómo vuelve. Si está con la explosión, si no le tiene miedo a la lesión. Bueno, porque ¿qué lesión tuvo Piti Martínez? Desgarro en el sol. Eso es otra cosa. Que es la física y la psicológica. El jugador no se siente. Sí, pero Diego, hay un jugador... Seis partidos se perdió el beat. Estamos hablando de un jugador que juega siempre. Poncio. No, el semestre anterior ya estaba mechando. Pero River no está para regalar. No, no, pero Cabezón. Hubo partido de jugador Rossi que no jugaba. Estamos pensando, hoy para muchos, hoy para muchos, Boca más que River. Sí. Para muchos, Boca está mejor que River. Diría para la mayoría. El torneo. Sí, el torneo, los rendimientos, sacando el de Argentinos. No, yo hubo un hierro. Ahora, ¿dónde lo puede lastimar River a Boca? Defensión. Para mí en la pelea. Yo creo que para mí... Si sos River, ¿a dónde lo llevaste al partido? No, para mí se pone el cassette. Intenta ponerse el cassette de la eliminatoria que tuvo, de los partidos que más se le complicaban a Boca, de, entre comillas, jugarle a lo Boca. Yo creo que él con la pelota parada a Boca lo complicás si Boca no lo resuelve, si Boca no lo soluciona. Bueno, no es un arma fuerte de River en el último tiempo. Bueno, y no es un arma fuerte de Boca defender la pelota parada. Sebastián, no es que te quiera tirar abajo el argumento. Yo creo que la pelota parada es poco en el juego de 90 minutos para poderle ganar al rival. Lo que sí creo... Sí, sí, a ver, porque por ahí me parecía mal. Sí. No dije que solo le pueden ganar con la pelota parada. Claro, ahí está. Dije que es un elemento para tener en cuenta. Un elemento, perfecto. Entonces, estoy... Vamos a tratar de ser un poco más claro. No raquemos, yo no quiero... Te estoy tratando de... Tratemos de sobrellevar porque quiero finar, claro, pero cada vez que a mí me toca charlar, porque los escuchas a todos con... Con especial atención. No, no puede meterlo. Está hablando Marcelo, perdón, perdón. ¿Te podés meter de goce, Sebastián? Perdón, está hablando Marcelo. Marcelo, disculpame. Usted está en peritencia. Como vos me mandaste al frente, yo te piso. Al contrario, lo defendí. Ni siquiera escucha, porque también lo defendí. No, lamentablemente no. Y me alcanzaste el micrófono. Le alcancé el micrófono y dije que no lo suspendí. Traté de no distraerse con gente que quiere distraerlo. Ahí está. Sigamos. Recordemos que los de afuera son... De palo. Ahí está. Sigamos. Cortito, lo que digo es, para mí no solamente jugando a lo Boca, es también jugando. River necesita jugar el partido. No, no tiene ya no lo recupero. No, pero cómo... Pero es de la única manera que vos le ganas... Si hace un año que juega mal, que va a jugar bien en un partido de repente. No. Y bueno, si vos no... Lo tiene que ir a pelear, le tiene que cortar el circuito, parqueo cortado. Vos lo tenés que jugar con intensidad. Pero también tenés que jugar. Si no jugás, solamente... Argentinos, que es lo que todo el mundo dice. Pero de repente enojás porque te ves y es una obviedad, pero River no lo puede hacer. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vos te crees que los jugadores de River son malos? Para no poder hacerlo. Que estén pasando por un bajo nivel. Entonces, Argentinos le ganó con intensidad y jugando a Boca. Ahora, River para ganarle a Boca no le alcanza con la intensidad solamente. Tiene que además jugar bien. Es cierto que hace mucho que no juega bien, pero River no se puede olvidar. Algunos jugadores... ¿Vos dudás de la jerarquía de estos jugadores de River? Te pregunto. Bueno, en algún momento tienen que jugar bien. Tal vez sea este... ¿Por qué va a ser una obviedad? Si acá lo que está preguntando él es cómo ganarle al rival. ¿Por qué una obviedad? ¿Vos cómo le tiene que ganar? A ver, vos que sos el tipo que no vas a ser obvio. A ver, contame. Yo lo que digo es que lo que vos estás haciendo es una futurología de que en algún momento va a jugar bien. Y vos qué contame. Nosotros tenemos que opinar de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que River... Pero él preguntó recién. Vos no digas eso. No, es cortarlo, pelearlo, picarlo al partido. Seguí el hilo conductor de lo que plantearon. No, pero seguí, o intentemos, seguir. Lo dijo Diego, y yo coincido con Diego. Jugar al límite del reglamento. No, pero dijo, ¿cómo tiene que jugar River? Eso lo tiene que hacer River. Y con eso... Pero Marcio, para vos... Para mí, eso es una obviedad. ¿Qué querés que te diga? Pero, pará, pará, vos decís que el equipo, que el River, aparte de meter, tiene que jugar bien. Y obvio, ¿cómo va a ser solamente meter? Pará, yo me pongo en la cabeza un poco... Que River puede jugar bien, tiene jugadores para jugar bien. Pero pará, pará, pará. Decíle a él también que si no te animás, o no te animás. Es un año que va mal. Nos metemos un poco en el equipo que empieza a decir Mauro. Y vos decís, bueno, ¿cómo hace River para jugar bien? Es decir, hoy por hoy, las soluciones que fue encontrando, por lo menos las que nos va mostrando, ahí coincido con él, que nos va mostrando Gallardo, son, en la misma, en el mismo sistema de juego, en la misma forma de jugar, cambiar piezas y a ver si alguna empieza a levantar su nivel y a partir de eso... ¿Vos creés que Quintero le va a dar intensidad? Hay un efecto de contagio... Quintero va a correr de titular. ¿Qué está buscando con Quintero, por ejemplo, si lo pone de titular? A ver, preguntemos una intensidad. ¿Va de titular Quintero? No, que él, con su nivel... Ah, el sábado de titular. Y fíjate si por ahí el martes no lo pone tan bien. ¿Te parece el miércoles? El miércoles. ¿A vos te parece que Quintero va a ser titular contra Boca? Si el sábado, si el sábado Quintero tiene un buen partido, si Quintero... Ahora ya estás diciendo si tiene un buen partido. Bueno, bueno. Si se lesiona el tre, quizá entra. ¿Listo? No, hoy en la cabeza Gallardo no lo tiene para el miércoles titular. No. ¿Para vos no? No. ¿Para Quintero o para el miércoles? Para mí tampoco. No. Para mí tampoco. No, si le está buscando la vuelta, ¿quién ayuda a Poncio para combatir un poco con Rojas Quintero? ¿Rojas cuándo juega? Y Rojas está citado para concentrar para este fin de semana. Para el sábado. En el equipo titular no va a aparecer de golpe en el Boca River. No creo que aparezca en el Boca River. Ahí ya, no sé. Recordemos, igual que en el arranque de la temporada, Rojas arrancaba de atrás. Hay una promo, búsquenmela, con el tema de Estelares, día perfecto, si la tienen dentro de un ratito y la vamos a poner, es buenísima. Es buenísima. Es una presentación, le mando salud al amigo Rode. Es una presentación del partido, ¿no? Es una pastilla del partido. Es espectacular. Porque, bueno, va contando lo que viene y va mostrando a los jugadores y muestra las tribunas. Claro, además, volvemos a tener un River Boca, Boca River, saliendo de los del verano, con los dos hinchados. Con los dos hinchados. Digo saliendo del verano porque el verano lo tuvimos. Pero en un partido tan importante, volvemos a contar. Es que saliendo del verano, ¿cuál fue el último? Así, con dos personas. ¿El del Ramirazo, el del Cabezazo? No, ahí tampoco. No, ahí tampoco. Muy atrás. No, ahí tampoco. Sudamericana no, Libertadores no. No, no. No, no. Por eso, ahora, tiene todos los condimentos, todo, absolutamente todos los condimentos, hasta el Estadio, Mendoza. Es un partidazo, ¿no? ¿No es que es un partidazo? Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está. Muy bien. Pero bueno. Se está durmiendo, ¿eh? Guarda. No se duerma. Estoy escuchando con mucha atención. Van 18 minutos. No está hablando Benedetto, ¿no? Van 18 minutos. Ustedes digan en qué momento ya puede volver. Y media. Estamos cómodos así, la verdad. ¿Viste cómo cuando van? Cuando se siguen a los nenes. Y media. Yo creo que el partido, para mí, quien más define, a ver, depende para mí más de Boca que de River. Más de Boca que de River. Porque River, a mí me resultaría muy extraño, obviamente lo puedo hacer porque tiene grandes jugadores, pero sería muy extraño que en un partido pueda dar vuelta, en un partido, lo que no puedo, lo que no puede hacer, no sé, en dos, tres meses. Un día arrancá. Bueno, pero justo, a ver. Yo creo que River tiene todas las condiciones de si gana el miércoles, arrancar con la línea. Si se alinean los planetas, puede ser, porque obviamente la capacidad de los jugadores lo tiene. Boca viene en otra línea. Boca, la verdad que mostró un funcionamiento, una coordinación, hasta te diré una sistematización de movimientos que, bueno, con los jugadores que tiene, es más esperar, una espera más de Boca que de River. Y de River, si yo fuera el muñeco de Gallardo, obviamente es él, yo diría, bueno, dada las condiciones en las que estoy, garrote. Un juego a los Cholos y Meones, no es lo que más me gusta, pero bueno, tengo que salir a ganar el partido. Bueno, es que por eso está con la duda de cómo armar la mitad de la cancha, porque yo te digo que hoy, hoy la mitad de la cancha tiene dos lugares solamente seguros, que son Poncio y Elpiti Martínez. Tenemos que ver si aparece Rojas y Enzo Pérez, si aparece Rojas y Nacho Fernández, o si aparece Nacho Fernández y Enzo Pérez, para sumarse a Poncio y a Elpiti. Por eso lo que le digo a Marcelo, que con lo que está buscando de la mitad de la cancha, River, hoy en la cabeza Gallardo no tiene Quintero y Elpiti Martínez, aparezcan los dos en ese lugar. Yo lo que creo por experiencia es que jugar mal cansa, jugar mal distrae. Vos podés entrar a la cancha con el libreto, bueno, vamos a meter, vamos a... Pero si vos no te apoyás en aspectos futbolísticos a la larga, son más proclive a cometer un error, son más proclive a tener una distracción, a cansarte antes, porque en definitiva las sensaciones del jugador de fútbol se basan en los estímulos futbolísticos. Después, bueno, lo podés sostener con carácter, pero está la circunstancia que River está con carácter, porque River, si hay algo que tiene en este momento, es carácter. Para mí River tiene jugadores. Y si no lo tiene en algún momento del partido, es porque se siente que está jugando mal y siente impotencia futbolística. La impotencia futbolística te lleva a la patía, a no correr, a llegar a... Sí, te va deprimiendo. Ahora, no tiene el carácter del plantel anterior. River tiene jugadores para jugar bien. Sí, claro. Tiene que estar hoy en un nivel bajo. A ver, el Coco juega bien. Sí. Estaba jugando de buen pie. Sí. El Coco juega bien. Sí. Enzo Pérez, es de buen pie. Nacho Fernández, es de buen pie. Rojas. Perato, es de buen pie. Rojas, es de buen pie. Piti. O sea, tiene... Hasta atrás Martínez Cuarta, un pibe que juega bien, que te la pasa bien, que te la pasa redondo. Qué buenos laterales. Tiene jugadores de buen pie. Yo creo, voy con esto. Son jugadores que hoy están en un bajísimo rendimiento, bajísimo rendimiento, y que ante la mínima situación adversa se deprimen. Sí. Y la realidad es que sacando Maidana y Poncio, acá no tenés un mercado que se pone cara a cara, un Sánchez que si hay que pegarte de atrás... No, 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 no lo parece. Pero es por ver la pelota también. No, yo no te digo que ganes con eso, ¿eh? Lo que te digo es que es hacerte cargo. Para estos momentos lo puteaban de todo lado a este jugador. ¿A quién? Pero siempre se hacía cargo. ¿Al Piti? Sí. Siempre, siempre. Mirá que... Hoy ya no, ¿eh? Hoy lo quieren. Pero, porque Piti Martínez tiene martineadas también, o sea, hace jugadas que son impresionantes, pero el Piti por ahí es como pavón, ¿viste? Te hace todo a dos veinte de golpe. Para mí se hizo igual más jugador en los últimos tiempos. En los clásicos juega bien. Y te voy a decir algo, a mí me gusta Piti cuando arranca por derecha. Porque creo que arrancando por derecha, evitás que se vaya y te tire un centro y no llegue nadie. Por derecha, engancha, le queda el arco de frente. Se puede asociar un poco. Se puede... No voy a decir la locura que dijo el negro Bulos un día que era Robén. ¿Eh? Dijo... ¿Quién dijo eso? El negro Bulos, ¿sabías que dijo eso? Le dijo que es el Robén. El negro tira una grasa por día. Es el Robén. Bueno, le dijo a Bou, a Bou el de Boca, que es una especie de fanista el rol. La culpa es tuya. Bulos, ¿eh? Está Sebastián Pérez. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buena tarde. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bien, ¿cómo andás vos? Yo, bien, bien. Ya he recuperado de la lesión, que fue un tiempo muy largo para mí, después de la lesión, poder volver, poder jugar. Obviamente, intentando llegar al nivel que me conocen, pero no es fácil. Hicimos en Boca con un equipo que ya tenemos como base y hay que remar muy fuerte de atrás. ¿Cómo te viste el otro día? No, la verdad me sentí raro, un poco extraño, pero creo que tuve intervenciones buenas y otras malas, pero creo que fue normal. Lastimosamente, en cuanto a lo grupal, tuvimos una muy mala noche y todos nos vimos muy malas. ¿Por qué te sentiste raro? ¿Estabas incómodo? ¿La cancha? ¿El rival que asfixiaba? ¿La inactividad? Sí, creo que más que todo la inactividad, un poco de desconfianza, de no tener quizás tantos minutos para poder tomar ese tipo de partidos con más seguridad, pero bueno, creo que eso se gana más adelante con tiempo. Bueno, a ver, Sebastián, vamos a hablar sobre un tema que es importante, que es un tema, no sé si delicado, pero donde hay un gran desconocimiento y donde también hay falta de respeto. Yo salía de la cancha de Argentinos el otro día, escuchaba de todo, y entre las cosas que escuchaba decía el 5 de Boca no puede ser vegano, el 5 de Boca tiene que comerse un asado. ¿Escuché de todo? A ver, ¿le escuché? Vamos a hablar con, estamos hablando con Sebastián Pérez para que él nos cuente qué significa, por qué lo hizo, si le trae beneficios, si habla con el cuerpo médico y con el cuerpo técnico de Boca de este tema. A ver, Sebastián, vos tenés, decidiste en los últimos meses alimentarte de una manera diferente. Sí, sí, sí. Bueno, no, primero quiero aclarar que nunca he sido un jugador físicamente muy grande ni muscularmente grande, pero hay mucho tabú en cuanto a ese tema del veganismo, de ese tipo de alimentación. Bueno, primero quiero decirle a la gente que cada quien tiene que respetar la manera de los otros de comer. Yo no le digo a nadie qué debe comer y yo como lo que siento que está bien para mí, lo que me apetezca, y hasta ahora me he sentido muy bien con el tipo de alimentación que he hecho. Antes de la lesión comía de todo, cuando me lesioné también, y seguramente si hubiera sido vegano habrían dicho que me lesioné porque era vegano. Y después cuando me hice vegano ya llevaba tres, cuatro meses de lesionado y la verdad es que me sentía mucho mejor que antes. Entrenaba con más energía, con más actitud, tuve un cambio muy radical. Pero bueno, lastimosamente hay mucho tabú, como te digo. Yo me he sentido muy bien, los médicos lo saben. En Boca me han apoyado en cuanto a eso. Me tienen un menú muy bueno, obviamente cubriendo todo muy bien. Y desde la parte profesional con la nutricionista, con una nutricionista a la que acudo. Pero creo que no hay que ponerle el cliché o todo a ese tema. Hay que hablar de la parte futbolística. Y si lastimosamente no estoy bien en un buen nivel, no hay por qué hablar de ese tema. A ver, ¿qué quiere decir que seas vegano? ¿Qué comes y qué no puedes comer? Bueno, prácticamente un vegetariano no come creo que carne, pollo, pescado, pero come quesos, huevo me parece. El vegano no come nada que provenga de animal. Igual hay muchísimas cosas más de las que la gente conoce que un vegano puede comer. La verdad hay muchísima variedad, cosas muy buenas también. Sino que lo que te digo, la gente quizá es muy cerrada en ese tema. Yo también lo fui alguna vez, pero es un poco cuestión de abrir la mente. Igual lo que te dije, yo no le digo a nadie qué comer y yo como lo que siento que está bien para mí. Seba, por ejemplo, a ver, ¿lo haces al 100% o hay pequeñas licencias? Por ejemplo, ¿un asado no comes? Asado comía, ya no. Ya no. Lo quité, pero creo que me he sentido bien en cuanto a salud también y creo que es muy importante para mí. ¿Y vos te sentís mejor? ¿Te sentís más pleno? ¿Te sentís más liviano? ¿O sentís por ahí que te falta, no sé, un poco de fuerza? No, ¿cómo te sentís vos hoy? Hoy me siento mucho mejor que cuando llegué a la pretemporada. La verdad, en la pretemporada sí me sentía un poco más liviano. Después tuve un cambio muy fuerte y si vos le preguntás a los médicos a quien quieras de allá, he subido dos kilos y medio desde la pretemporada y no precisamente grasa porque yo como cero grasa. Así que he sentido una evolución muy buena. La verdad, al principio sí me costó y en la pretemporada también, pero al día de hoy te puedo decir que me siento muchísimo mejor que en la pretemporada y cada día me voy sintiendo mejor. Lo que pasa es que, bueno, hay que quitar un poco ese tabú a ese tema. Sebastián, ¿tenés algún tipo de complemento vitamínico? Porque si hay algo esencial en cualquier ser humano, pero especialmente en el deportista, es la vitamina 12, que es la que tiene que ver con la formación del ADN y con un montón de lo que te provee la energía, justamente. ¿Vos esto también lo complementás con vitaminas o no? Sí, sí, seguro. Yo tomo vitamina B12 todas las semanas, una vez a la semana. Y depende de la cantidad. Hay unas que debo tomar diarias, pero las que consigo necesito tomarla una vez a la semana. También tomo una proteína vegana siempre después de cada entrenamiento y en las tardes si hago un poco de gimnasio también la tomo. ¿Y cómo es tu dieta normalmente? Por ejemplo, ¿cómo reemplazas la carne? Recién dijiste que no comes un asado. ¿Qué comes? ¿Garbanzos? ¿Qué comes? Hay carne, bueno, sí, sí, mucho poroto, frígoles, lentejas, que son los granos, tenés quinoa, como le dicen acá, tenés los hongos, los champiñones, hay muchas clases de hongos. Eso reemplaza las proteínas. Exacto, que reemplaza las proteínas. ¿Y los hidratos? Obviamente en más cantidad, ¿verdad? ¿Y los hidratos, perdón? Sí, todo eso, papas, obviamente todo eso, come pasta, mucha pasta, mucha pasta, lo puedo comer, claro, mucha pasta, cereales, semillas, que contienen también proteína, que contienen mucho hierro. Es más, si le querés preguntar al doctor de Boca, me hicieron unos exámenes de sangre el año pasado para ver cómo estaba el hierro y todo eso y todo salió perfecto. Ahora Sebastián, la decisión, cuando se toma la decisión, y es una decisión de alguna creencia puntual, de no ingerir ningún alimento que venga proveniente de un animal, o sea, ¿desde dónde nace, digamos, la decisión de esta alimentación? Bueno, la verdad, mi esposa ya era vegana y un día vimos unos documentales, hablamos con unos doctores que eran muy allegados a mi esposa y nos recomendaron, nos dijeron que simplemente abrieron un poco la mente. En ese momento yo estaba lesionado, lo que te dije, llevaba tres meses de lesión, creo, y simplemente le dije a mi esposa que quería probar, que no le aseguraba nada. Yo estaba seguro y confiado de que a los dos o tres días iba a volver a comer carne y hasta el día de hoy no lo he hecho. La verdad, me sentí muy bien y el día que deje de sentirme bien o me sienta débil, seguramente voy a volver a comerlo. Pero hasta ahora me he sentido muy bien y creo que he hablado con mucha gente profesional que me han ayudado y me dicen. Incluso hay deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos, basquetbolistas que son veganos y que luego puedes buscar en internet y no tienen ningún tipo de problema. Sebastián, obviamente, y hablando un poco más de fútbol, te pregunto esto. Llegaste como una gran figura de Colombia. ¿Vos crees que estás en deuda? ¿Estás satisfecho con lo que generaste en Boca desde lo futbolístico? No, en deuda, en deuda completamente. Lo que dije, lastimosamente, la lesión llegó en un muy mal momento donde iba a tener un poco más de continuidad. En los pocos partidos que había tenido la oportunidad de jugar, creo que lo hice muy bien porque he visto los videos, he visto los resúmenes y la verdad me sentía muy bien. Después de la lesión, lo que te digo, me ha costado un poco volver a retomar ese nivel. Aparte, el equipo viene con un equipo titular ya marcado, que anda en un muy buen nivel. Más que todo, los volantes están parando por un gran momento y creo que cuesta y es difícil volver a de pronto tener esos minutos porque, lo que te digo, ya hay un equipo, ya hay una base. Pero me estoy entrenando bien para poder lograrlo rápidamente, el nivel que todos me conocen y por el cual estoy acá. Ojalá que les pueda responder a toda la gente que espera mucho de mí. Sebastián, ¿pensás que justamente por todo este revuelo o que se levantó la noticia de tu criterio de alimentación, el fútbol argentino, en este caso, no está preparado para tener un jugador vegano? Lo que... Digo, yo también desconocía mucho del tema y hay que abrir un poco la mente, investigar un poco antes de hablar. Igual, la verdad no es que lea mucho ni vea mucho lo que la gente dice porque para mí lo que yo hago, que lo hago a conciencia y lo hago con gente profesional, está bien hecho. Y lo que te dije, el día que me sienta débil o que sienta que no puedo más, simplemente cambio mi rutina. ¿Quisermo qué te dice? Bueno, supongo que se sorprendió primero cuando le contaste esto o no? No, no, te lo tomo como algo natural. Lo primero que me dijeron era que desde que yo me sintiera bien, que lo hiciera con tranquilidad. Obviamente ellos ponían eso en mis manos. Creo que la alimentación de cada uno depende de sí mismo. Ellos no están todo el tiempo con uno en la casa a ver lo que come. Eso depende de cada quien y de que cada uno se alimente y se cuide de la mejor manera. Sebastián, ya adelgazaste, notas que adelgazaste, que estás más fibroso. Hay un cambio en tu cuerpo. Uno te ve delgado, pero qué sé yo, por ahí estabas delgado antes también. Sí, sí, lo que te dije. Siempre he ido con textura delgada. Cuando llegué a Boca y antes de la lesión tenía un poco de grasa y después de ser vegano bajé la grasa. Lo que te dije, bajé peso, pero bajé la grasa. Estás más fibroso. Exacto. Lo que tengo que subir es uno o dos kilos de masa muscular y ya he ganado dos. Después de la pretemporada gané dos kilos más. Vamos por buen camino, pero lo que te digo, ojalá que la gente... A ver, no está. La gente dice, no, va a trabar y pierde, está débil, se marcha en la cancha, ¿no? No, lo que la gente piensa por lo de vegano es lo primero que se le viene a la cabeza. Ojalá que la gente juzgue por lo futbolístico simplemente. Yo antes tampoco era que marcara mucho. Lo que te digo, yo soy, por ejemplo, muy diferente a Wilmar. Es una persona que por su naturaleza es mucho más agresivo que yo, más rápido, más fuerte, más potente. A mí me gusta mucho más la pelota y de pronto hay que entender eso. No todos tenemos las mismas capacidades, pero ojalá que la gente no se deje llevar por el otro tema y simplemente juzgue en la cancha o por lo que ha visto. El hincha de Boca te dice, perdón, Diego, ¿qué dice? Boca tuvo un 5, habrás escuchado, que era Junta. Claro. Junta te maté, a ver, te comía el cuello. Eso es lo que decían de manera despectiva, y hemos charlado hasta con algunos amigos, decían, Junta, Junta te mataba, ahora no podemos tener... Entonces había descalificación, había descalificación, había desconocimiento. Y la verdad que mientras no lo altere en su trabajo, en su parte futbolística, en su físico, por supuesto que puede tomar la decisión que quiera, siempre y cuando justamente no le repercuta en su físico. Bueno, acá lo está explicando, además Boca tiene un cuerpo médico, Boca tiene un nutricionista. Acá no hay que cualquiera dice, bueno, yo hoy voy a comer... No, no, debe haber cierto orden, por más que esta haya sido una decisión diferente al resto de los compañeros. Diego. Sí, estaba pensando básicamente en tu rol dentro de la cancha, y yo no te veo como un 5 reemplazante de Wilmar. Me parece que tampoco es eso lo que te va a funcionar a vos. Ayer jugamos, justamente hablábamos con Bataglia, y él dijo que eras un doble 5, que por ahí se soltaba más, como jugabas en Atlético. Y me da la sensación, no sé, y esto quizá es una sensación, nada más no se basa en ningún conocimiento, en información, es que le resultás un jugador a Guillermo medio indefinido en cuanto a lo que él concibe el fútbol, ¿no? Él ahora quiere un volante central, dos interiores con más juego y más llegada, y no sé dónde te identificás más vos. Si en esos volantes, si lo podés hacer, lo que hace Enzopere, lo que hace Gago, o me parece que me queda más cerca lo que pueda ser Barrios, pero tampoco sos un 5 metedor, un 5 de relevo, un 5 posicional, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Y estoy con vos. Siempre en un doble 5, donde el otro 5 era mucho más de marca, se quedaba mucho más, me daban mucha más libertad. También he jugado de interior por derecha, que es una posición que me gusta mucho, y en la selección jugué ahí. incluso voy a hacer un gol en la eliminatoria jugando de 8 y teniendo llegada si vos te tenés que colocar en el equipo te colocás de interior derecho en este armado de Guillermo si, yo creo que me pondría de 8 creo que hay estilos de equipos en los cuales uno quizá encaje más que en otros y lo que vos decís, acá se pide de mucha más dinámica y hay vueltas todo el tiempo corriendo y no sé, yo soy un poco más de pausa, de un equipo que te tiene mucho la pelota entonces es como partir de ahí no sé si es verdad lo que vos pensás creo que estoy más con vos, Diego Seba, dos cortitas una, ahora llegó la lista de concentrados para este fin de semana y no está ¿vas a tener minutos en reserva? La verdad no sé no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, seguramente mañana me dirán si voy a gorecer en reserva o si voy a entrenar personalizado Y la otra tiene que ver con el partido que todo el mundo espera que es el partido, la final de la Supercopa ¿Ya lo hablan entre ustedes? ¿Lo hablaron con Echeloto? ¿Se habla más de eso que el partido de este fin de semana? Bueno, obviamente te tengo que decir que estamos pensando primero en Tigre pero siempre va a estar ese tipo de partidos en la cabeza que no se juegan todos los días que se juega desde hace mucho tiempo que la hinchada te lo recuerda va a ser un partido muy lindo muy importante para nosotros sabemos que va a ser el partido del semestre para River que es la única posibilidad que tienen y nosotros tenemos que salir a demostrar porque somos los líderes del torneo de acá del torneo local porque llevamos tanto tiempo siendo los primeros y seguramente que que si los muchachos van a estar concentrados y en una linda noche vamos a tener mucha oportunidad de poderlo ganar Bueno, Seba, gracias muchas gracias por esta charla abrazo enorme Bueno, un abrazo muy especial para ti Gracias, gracias Ah, perdón ¿Cortó Sebastián? No, no No, porque acá tenemos Perdón, disculpeme Tenemos un compañero Sebastián, tenemos un compañero en penitencia que es Aldo Proyecto Lo pusimos en penitencia porque llegó tarde ¿Eh? Porque no se puede llegar ¿Usted si llega tarde al entrenamiento? Multa 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 Bueno, acá al señor no le podemos sacar un mango la verdad Pero, ¿qué hacemos? Lo pusimos en penitencia El señor Aldo Proyecto ¿Vio a ese señor grande que siempre nos pelea? Tenemos dos señores grandes Uno es Roberto Leto que usted lo debe conocer y otro es Aldo Proyecto ¿Y qué le quiere preguntar? Pregúntele al señor Pérez No, no Me quedé sorprendido por el interés demostrado ¿Por qué no van y pagan una nutricionista? En lugar de instruirse gratis con el pobre pibe este Sebastián Pérez Vayan y garpen Es decir, parece que el tipo hubiera cambiado de sexo de mujer de religión cambió una entraña por cuatro zanahorias eso es todo eso es todo y acá se hace un escándalo pero qué caramba estás más débil ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Por qué no? Bueno, perdón O sea, no quería preguntarle nada quería decir esto Segundo Sí, pregúntale porque tiene cosas que hacer el Pérez no va a estar hablando con usted todo el día Segundo Acá se justifica la llegada de tarde cualquiera La Torre dice llego tarde porque estuve La Torre tiene todo justificado y usted sabe Con Ferenbache La pregunta la que está esperando el señor Pérez se tiene que ir ¿Señor Pérez? ¿A quién? A Sebastián ¿Estás escuchando a Sebastián? Sí, sí Digo Sebastián ¿Te sentís buen jugador o que estás en un bajo nivel y por eso cambiaste? No, no yo siempre he tenido confianza en mí pero 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 hay que pasar quizá por estos momentos lastimosamente después de la lesión me ha costado un poco pero es lo que estoy buscando volver a ese nivel a mí no me importa que me critiquen desde que que sea bien cuando uno juega mal obviamente es merecedor de esas críticas pero sí me da un poco de rabia cuando se meten con el otro tema lo que vos decías de comer lo que lo que no quiere nadie le lleva a otra persona que comer que me hablen de la parte futbolística la verdad no tengo ningún problema Sebastián gracias muchas gracias bueno una hora gracias Sebastián Pérez buena nota porque además está dolido no, pará era algo como lo dijiste vos que estaba en el ambiente y la verdad está bueno que él lo pueda aclarar eso Manuza a ver no voy a dar nombre no voy a dar nombre Mariano Almeida el otro día me decía 5 boca no puede se vea pero no lo digo no voy a decir pero no lo digo dice a vos te parece el 5 boca no puede se vea lo dijo Mariano Almeida te digo tenemos patrones mentales muy raros y bueno tenemos un ejemplo antes se decía que alguien que no pero al margen de todo esto cuando una persona es cuidadosa en el tema de la nutrición al margen de la elección que tome debiera ser valorada y sin embargo acá es porque no come carne es donde se lo cuestiona medio raro porque puede ser un pica piedra pero no vea cortito no dijo que había perdiado 4 kilos de masa muscular si que se ha ganado 2 señores está algo ya enseguida viene ya está ya pasó su media ahora Novillo me está insistiendo porque dice que el rating si me dijo así Novillo que nunca se le ocurre ser vegano ya volvemos ahí está Claudito a ver Sebastián Boca como decíamos el mediodía trabajó a puerta cerrada para mí tiene todo claro Guillermo vuelvo a repetir vuelvo a repetir los mismos 11 que van a jugar el sábado van a estar presentes el miércoles en la final de la Supercopa entonces el equipo el equipo si, si el equipo si no lo jode no, no, no no, no no me jode usted está mal le voy a decir algo usted viene torcido últimamente está nervioso está nervioso usted viene bien hay algo que a usted lo está sacando el 14 usted va a Mendoza no, no voy a Mendoza ¿qué lo va a sacar? ¿cómo no? no sé si, lo está diciendo a propósito usted está caliente por eso no, no usted quería estar o tiene miedo por supuesto que quiere estar o ya se están bajando desde ahora o se están bajando para el programa y como hincha a Boca bueno, como hincha puede ir ¿qué pasa? después hay que recibir a Boca también ¿usted está caliente por eso? está molesto usted se siente claro lo sacaron estuve en Lima estuve en Lima también pero a ver quería estar con Alianza Lima con River estás caliente por eso y me gusta que estés caliente por eso es el jugador que está caliente porque no juega yo creo que tiene que ir ¿y a quién mandaron a Juan Fernández? también con Juan los dos los dos Juancito Fernández ¿cuántas copas ganó Juan? va a estar en el clásico Juancito Fernández Juan estuvo en toda bueno señor muy bien muy bien va a estar Benedetto va a estar Marcelo Benedetto por supuesto pero Juancito Fernández va a estar con Boca muy bien Rossi va a ser el arquero Jara, Pablo Golma, Gallán y Fabra es muy simple Nández, Barrio, Pablo Pérez Pavón, Tevez y Cardona simple de memoria saludos a Cholo Sotile que se fue a cortar el pelo segunda vez en la semana que se va a cortar el pelo ya no tiene más para sacar ¿está hablando de pelo? ¡ay! ¡uy! no me pasó se lo comenté a alguien en la zona de maquillaje ¡ah, Vega! Rubén Vega que charla que estoy profunda le dije Rubén y ya sí ¿qué le pasó? eres cana primera cana que veo que me veo en mi vida no, 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 no es mentira eso no, no, no son 15 canas por cada no, es mentira eso ¿no? no, mentira ¿cómo te van a salir 7 por arrancarte vos? una, es mentira aunque no te la arranque te salen las 7 igual es mentira es mentira las canas te preocupan no, no nunca me vi una cana nunca me vi una cana la verdad que nunca me vi una cana jamás te quedan bien mi aldi no, para para, para no, eso es mentira y justamente charlamos de esto no, es mentira pero es un día como para deprimirte no, no, no la primera cana que me saqué me acuerdo estaba en México estaba en México año nunca me vi una cana noventa y nueve dos mil y hace años cruza así y vi la primera cana acá escondida así que teníamos pelo por supuesto así vi la primera cana a esta le sucedieron varias y me la arranqué y a partir de ahí fue una catarata de cana sabés a quién nos le ocurrió esto a Roberto Leto a si no es mentira que te arrancás una cana y te creces en siete yo no me arranqué nada y me salió de secuera es como que no podés sandía con vino es como que después es mentira la sandía con vino es mito yo no tomo vino te dicen que si comes sandía no podés tomar vino que se te endurece la panza no lo escuchás si vos comes viste que te decían y nos tirás a la pileta a la pileta que te morís el tema es que alguien lo hizo no alguien lo hizo no pero si eso nadie lo hizo que hago no sé por qué el que está pensando hacer eso es el rusi no no con el ruso hay que hacer algo le mandamos saludos a gente un aplauso arreglo un aplauso el hombre más lesionado espera tu 20-17 no no ese tipo convive con él no 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 atrae los problemas siempre hay un virus en el aire y lo agarra a él voy a decir algo y no se enojan lo vamos a llevar a un curandero lo vamos a llevar a un curandero es como el tema de las canas viste increíble pero aparte montonate me dijo empezó a entrar conmigo hendler ¿sabes qué le dije? te va a durar un día porque es un día lo mató se está en el hospital está internado lo dejó de... ¿qué le pasó? pero paraste lo hizo entrenar no lo puso contra un paredón me dijo anoche me exigió demasiado ¿en serio? está internado pero está internado está internado porque se entrenó sí no se podía mover no 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 podía subir la escalera y le dije ¿qué te pasa? y se tocaba acá aparte tiene tos en verano tiene carraspera en invierno tiene tos a ver le mandamos un saludo a hendler que está internado pero está bien no sabe ahora en este momento está mejor en este momento está mejor le mandamos un saludo le pedimos por favor si puede mandarle a la producción un videito no tiene el televisor mirando el programa bueno por favor en el hospital vamos a tratar así cobra el día que mande un videito por favor a nuestro amigo le mandamos un abrazo quedate tranquilo igual hay que ser muy valiente para ser entrenador de hendler porque tiene un físico indescifrable tiene la cinta pero son así después viste vos querés ver vos querés ver el resultado del entrenamiento bueno este es el personal training mirá como lo dejo es un guiononchelo que buena definición que te digan el físico tuyo es indescifrable indescifrable no sabe dónde empezar la cintura termina el cuello donde la cabeza improvisa es un físico que improvisa improvisada bueno ya va a estar mejor señores podemos pedir que nos mande un video nos va a mandar un video queremos que nos mande un video si es que está en condiciones es probable que el celular no le ande última conexión buscame la última conexión no 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 que la mande igual no se puede mandar live no no es una imagen fuerte no no salvo que si él manda otra un poquito mejor porque acá está fuerte de verdad se nos va bueno Claudito entonces ya hablamos de boca ahora volvemos ahí está no 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 esta es la imagen ahí está esta es la imagen del señor Hendler pero ya va a estar bien vamos ruso este riz se sacó los anteojos mirá se sacó los anteojos quiso salir bien en la foto le puedes hacer un zoom a la cara yo le digo una cosa yo le digo una cosa yo le voy a decir algo conociéndolo ya manoteó los jaboncitos ya manoteó los jaboncitos ya manoteó los jota la toalla la toalla hasta el borde y ahí está averiguando a ver que tiene aquel enfermero está viendo como puede guardar la bata que es lo más complicado olvidate no la carita la carita es un gran hacer un zoom a la cara por favor como está la bobe bueno ya lo vamos a recuperar ya lo vamos a recuperar yo creo que en más yo creo que en dos o tres meses ya vuelve bueno tenemos que hacer no le pasen la falta de piba por favor hay que sacarlo es terrible pasó un día ayer estaba pero aparte ayer estamos poniendo el último te quedaste sin falta le dimos un abrazo entre los tres nos abrazamos acá en la puta hay que contratar un extra disfrazado de género Brest gracias hablamos el otro día de River de su rendimiento y a mi el River que más me ha gustado de los últimos de los de Gallardo el que más me gustó todos fueron exitosos o casi todos fueron exitosos en River o los River de Gallardo a mi particularmente me encantó el de Pisculichi el que tenía a Pisculichi el de la sudamericana me encantó Sánchez Poncio Rojas Pisculichi si pero además los nombres fuertes importantes muy buenos jugadores la presión y era era fixiante me acuerdo una exageración seguramente que nosotros hablamos decíamos salvando la distancia este equipo es el Barcelona los agarraba del cuello a los rivales los amarriaba los sometía los sometía ¿te acordás Diego? era el mejor estamos hablando de año 2014 2014 8 o 10 partidos más o menos ¿no? de altísimo nivel ah sí luego bien está Piscu Piscu ¿cómo te va? ¿cómo andás? hola ¿qué tal? buenas noches a todos ¿cómo andas señor? bien Leo Pisculichi ausente el otro día en Argentinos Juniors ¿eh? sí, sí no puede estar por un por una lesión opa no ahí vamos de vuelta con Piscu Piscu tengo problemas de señal ¿eh? ya estamos de cuando empieza así es terrible ¿no? no parece que se ajusta ahogando vos decís salís del agua no parece que el tipo se cayó a una pileta si no por Dios lo agarró un robot no aparte te desesperas por decirle no te entiendo no te entiendo no es imposible llamá de vuelta oíste pensé que la gente no, no jugaba Craneviter sí, claro Sánchez Craneviter después selecciona Craneviter claro y Poncho y entra Poncho Sánchez Poncho en esa época era resistido yo me acuerdo un gol de Poncho con la Universidad de River creo que Atlético de Rafaela creo a gimnasia la primera fecha y va a cantárselo a la agencia a gritárselo a la agencia es monumental Ramón Díaz de técnico Ramón Díaz de técnico emocionado bueno Piscu decías que tuviste un problema físico por eso no estuviste el otro día contra Boca sí, sí tuve una lesión así que nada bueno contento por por el triunfo que conseguimos así que ahora a recuperar y a pensar en el próximo partido bueno aquel River en el que te tenías vos como protagonista para mí era el mejor River de los que vi no sé si vos tuviste varios River te fuiste te fuiste hace un tiempito pero ¿considerás lo mismo? y puedo hablar de lo que me tocó a mí estar o sea no me gusta hablar de este grupo actual pero el nuestro la verdad que tenía una actitud y una forma de jugar donde nos sentíamos todos identificados con con una presión muy buena y una forma de de jugar al fútbol linda también ¿no? que daba gusto verlo así que para mí en este caso en ese año fue muy bueno ¿no? ¿Hoy cómo lo veis a River? Bueno hoy se ve lo que vemos todos ¿no? pero creo que gran parte de los equipos del fútbol argentino no juegan del todo bien pero en particular seguramente ellos tendrán la la autocrítica como grupo como como jugadores y no me no me compete a mí hablar de de ellos ¿no? sino que decir que que ojalá le salga lo que ellos quieran y y puedan resolver los partidos de mejor manera Gallardo es un entrenador según bueno lo que nosotros fuimos observando que le encuentra rápido la vuelta cuando la cosa viene complicada Gallardo toca y el equipo y el equipo sale últimamente no no da esa sensación está complicándose River y le cuesta encontrar funcionamiento nosotros queremos que River en los mano a mano es un equipo diferente también vos lo experimentaste ¿crees que acá hay un favorito en este partido? Sí sin duda creo que desde el grupo que me tocó compartir hasta hasta el momento siempre en los momentos de los mano a mano siempre sacaron los partidos adelante en un momento nosotros también nos jugábamos de todo bien y los partidos mano a mano se sacaban adelante también que era otro grupo otros jugadores pero ¿era casualidad? Pisco ¿era casualidad o una motivación diferente que encontraban? No nosotros no lo tomamos como casualidad a esa casualidad por ahí hay que acompañarla con actitud juego en el momento y cuando no salían se veía un equipo que tenía ganas de ganar el partido de cualquier manera estoy hablando del grupo que me tocó compartir a mí yo creo que ahora tienen grandes jugadores y como dije antes un gran truco técnico esperemos que River lo pueda sacar adelante este partido también Pisco da la sensación que cuando River funcionaba era Gallardo y los jugadores acompañaban ahora que River no funciona no se le recae tanto a Gallardo por los éxitos y el peso cae exclusivamente en los futbolistas vos sentís que esto es más repartido es justo qué responsabilidades tiene cada uno en todo esto porque ya hace tiempo que River no sostiene un buen nivel más allá que el entrenador es el que siempre toma las decisiones los que juegan terminan siendo los jugadores creo que las responsabilidades las tienen que tomar los jugadores yo lo veo por lo menos de esa manera no creo en que el técnico te puede indicar y es muy importante todo pero entonces fue exagerado cuando Gallardo ganaba ganaba fue exagerado porque se construyó casi un prócer en la figura de Gallardo no bueno tiene su mérito porque el formar elegir jugadores cómo armar el equipo dar una forma idea después está en nosotros captar esa idea o el mensaje que él da y mostrarlo dentro de la cancha yo creo que nuestro grupo lo interpretó muy bien a él y por eso se consiguió todo lo que se consiguió Piscu en un momento tomaste una decisión fuerte después de de todo el éxito la ovación de la gente de River y te alejaste de River hoy a la distancia si estuvieras en la misma posición ¿te vas de River? no lo sé porque en su momento uno se encontraba saturado y quería buscar en otro lugar la posibilidad de tener continuidad de jugar y también por otra parte decís de River no hay que irse nunca ¿no? son decisiones muy personales también soy de pensar que si no me hubiera ido de River no hubiera sabido lo que lo que significaba ¿no? pero hoy hoy tengo un presente muy feliz y muy contento de estar de nuevo en Argentinos Junior y tratar de de aportar todo lo que pueda al club a mis compañeros y y que salga todo bien en Argentina Pisco en el buen análisis que hacías al principio de lo que tiene que tener un equipo ¿no? juego y y si no encuentro el juego es actitud ¿pensás que por cómo viene River se tiene que enganchar de eso de la actitud de las ganas del fervor para pelear esta final mano a mano con Boca? sí pero también tiene que aparecer lo otro para más allá que los clásicos son difíciles de jugar porque son partidos aparte ¿no? pero creo que 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 mejor juega siempre gana ¿no? así que en vez de aferrarse en la actitud tiene que aparecer el buen juego que que están a la altura y hay grandes jugadores como para hacerlo esperemos que River lo pueda hacer Piscu gracias muchas gracias por la charla no abrazos a ustedes abrazo grande Leo Piscurici jugó en aquel para mí gran River de Gallagos en aquel gran River cuando fue con Argentino Junior a jugar esta Superliga el Monumental se llevó una ovación y además te voy a decir algo te voy a decir algo en aquel momento nadie hubiese llevado a Piscurici creo que Piscurici venía de jugar afuera Gallardo había pedido aparato Gallardo había pedido aparato y creo que Piscurici fue el único refuerzo Piscurici y Chiarini los dos primeros refuerzos de Gallagos había pedido aparato aquella vez le trajeron a Piscurici y a Chiarini que fue arquero suplente y el primer llamado de Gallardo le dijo a Piscurici ¿venís por la plata o querés gloria? y cuando le dijo que venía con la gloria se convenció gran acierto porque no estaba en el no, no era en River creo yo más austero otro acierto fue los regresos de Mora y de Sánchez que no estaban en River que no estaban en River sí señor quería preguntarle algo a Diego a propósito de aquel River ¿por qué cuesta tanto en el fútbol argentino sostener la presión alta? si River la perdió hasta en el tiempo no ya en un partido ¿y la característica? no, bueno son cosas que me parece que lo primero que pierde cuando un equipo no funciona es el convencimiento después depende de las características de los jugadores a veces es una estrategia no siempre no siempre ni todo el partido se puede presionar arriba pero porque se cansa con Driuzzi con Alario Gallardo lo había recuperado las maestros que se corren son los mismos presiona arriba a veces corres más estando replegado sobre todo un delantero porque tenés que claro que a 50 metros como delantero vos me preguntás a mí qué es lo que querés y yo quiero el equipo allá arriba el 5 metidito yo ahora hay jugadores más de contacto aparte para perdón no es sinónimo de jugar bien presionar arriba Lanús de Almirón te esperaba en la cancha por tal Manusa ese River Diego lo hicimos bastante ese River era justamente era como una nube que vos lo veías que se movía muy en bloque y muy corto te voy a decir una cosa ese River tenía craneviter para mí el 5 para mandar y agarrar los atajos y presionar es fundamental este River por cómo está Poncio hoy y es inevitable decadencia física porque no es lo mismo este Poncio que hace 3-4 años es obvio es obvio que le va a costar ir allá arriba y los dos laterales también ¿por qué querés entrar los dos que trajo tantos 5 para que lo acompañen a Poncio trajo a Arsura a Domingo y a Rossi pero todo para que acompañen a Poncio es curioso esto Domingo brilla en Independiente y de River se tuve que te das cuenta que le pesó el jugar en River aunque haya nacido en River aunque haya nacido en River no, nació en River no, no le dieron mucha a ver pero los tiempos son otros y me lo aprecio mucho pero los momentos que le dieron no pudo aprovechar igual tampoco es que la debacle de River o que River no juegue bien pasa por Poncio no, no, no tiene que ver con un montón de cosas más yo lo que creo que le bajó mucho el nivel de varios futbolistas y sabés que noto comparado con aquel equipo que erra muchos pases no tiene precisión en los pases para generar juegos bueno si me enteró para que tengo mal OLX para que tengo mal no, traeme OLX de vuelta tengo que comprar un auto si, no el título está perfecto pero fue el el texto claro hay algo que no coincidimos más listo siempre se calienta Marce el fútbol le gana los prejuicios Marce ay Dios bueno podemos seguir tenemos que bueno San Lorenzo Almagro profesor bueno San Lorenzo para jugar el clásico Hendler ahí te lo mandamos para la bobe dedicado que está ahí reposando San Lorenzo juega el domingo 5 de la tarde el clásico con Huracán hoy el Pampa puso en cancha lo que probablemente de no mediar ningún inconveniente puede ser el equipo para jugar el día domingo el arquero va a ser Navarro vuelve Paulo Díaz como lateral derecho Caruso Colochini y los centrales y mantiene a Rojas como lateral izquierdo continúa Moyano en el equipo Pires Damota hoy probó con Barrios y tiene grandes chances de jugar Bellucci y adelante dos delanteros Reniero y Nicolás Blandi ¿qué pasa si pierde? nada es fuerte pero vos preguntás contra Combiallo vos preguntás por eso ¿qué pasa si pierde? no pasa nada si pierde es un golpe fuerte pero el técnico va a sentir el respaldo de la dirigencia obvio ¿cómo? va a sentir el respaldo de la dirigencia ¿el respaldo? porque si no pasa nada el TACAR no lo respaldó nadie supuestamente lo que han dicho ustedes vos me preguntás ¿qué puede pasar? yo te digo lo van a respaldar si pierde está bien lo que te contestó el próximo si fuera Boca criticás si tiene que ver Boca está hablando San Lorenzo son el ombligo del mundo exactamente porque aparece tu papá y te pone nervioso dejá lo que hable tu padre ¿por qué te pone? a por San Lorenzo ¿para quién te voy a acordar? cuando papá habla el hijo se calla ¿a quién te voy a acordar? ¿MP o no? ¿Quién es? una mezcla soy una mezcla de Quique y MP la agarra así el gordo pelota cuando hace eso a ver hoy habló Lustó que es el árbitro que va a dirigir River Boca Boca River y decía esto Lustó que va a ser el árbitro del partido del próximo miércoles el partido se jugó y se viene jugando desde que empezó el año la verdad y falta todavía faltan 6 días 6 días pero hay tanto todavía por recorrer Andrés Merlos será el árbitro de patronato River el día sábado donde River concentró Gallardo 19 jugadores y entre ellos lo que hablábamos antes aparece Ariel Rojas aparece el Pitti Martínez y dos apellidos fuertes que no viajan obviamente a Paraná Poncio y Lucas Prato Claudito El fino va a ser el árbitro de Boca Tigre están Sara Bufarini más Vergine Maroni Reynoso Benítez Ávila y Espinosa para que después lo analice Manuzovic que se queje por el banco que va a ser Boca si deja un 9 2.9 a Reynoso está caliente Sandía lo conozco tiene el mejor técnico de la Argentina así que no es mejor Sandía se encuentra con melón lo que haga trompada o uno de los mejores siempre criticás como forma el banco de los suplentes hoy no te metas con Sandía no, no si querés atacame pero en eso no hoy te tiro una mano señores pega fuerte tiene precisión bueno tratemos de llegar temprano mañana de tomar de tener en cuenta como viene el tránsito usted se va a Mendoza usted no tiene las pilcar ya el güey mató las pilcar yo tengo ese bueno ya no se vende más la guía en la cárcel la de los colegios alguna en la guantera hay la de los colegios primero que hacíamos lo que llevaba la fuente agarrabas con la lapicera y decías bueno señores nos vamos señores nos encontramos nos vemos mañana a la 1 de la tarde 90 minutos mañana aquí a las 7 en Fox Radio gracias por tanto perdón por tanto garantización de movimientos que bueno con los jugadores que tiene es más esperar una espera más de boca que de River y de River si yo fuera el muñeco Gallardo obviamente es él yo diría bueno dada las condiciones en las que estoy garrote y bueno juego a los cholos y meones no es lo que más me gusta pero bueno tengo que salir a ganar el partido bueno es que por eso está con la duda de cómo armar la mitad de la cancha porque yo te digo que hoy hoy la mitad de la cancha tiene dos lugares solamente seguros que son Poncio y el Piti Martínez tenemos que ver si aparece Rojas y Enzo Pérez si aparece Rojas y Nacho Fernández o si aparece Nacho Fernández y Enzo Pérez para sumarse a Poncio y al Piti por eso lo que le digo a Marcelo que con lo que está buscando de la mitad de la cancha River hoy en la cabeza Gallardo no tiene Quintero y el Piti y el Piti Martínez aparezcan los dos en ese lugar yo lo que creo por experiencia que jugar mal cansa jugar mal distrae vos podés entrar a la cancha con el libreto bueno vamos a meter vamos a pero si vos no te apoyás no te apoyás en aspectos futbolísticos a la larga son más proclive a cometer un error son más proclive a tener una distracción a cansarte antes porque en definitiva las sensaciones del jugador de fútbol se basan en los estímulos futbolísticos después bueno lo podés sostener con carácter pero está toda la circunstancia que River hasta con carácter porque River si hay algo que tiene en este momento es carácter para mí River tiene jugadores y si no lo tiene en algún momento del partido es porque se siente que está jugando mal y siente impotencia futbolística la impotencia futbolística te lleva a la apatía a no correr a llegar a... si te vas deprimiendo ahora no tiene el carácter del plantel anterior River tiene jugadores para jugar bien tiene que estar hoy en un nivel bajo a ver el Coco juega bien estaba jugador de buen pie el Coco juega bien Enzo Pérez es de buen pie Nacho Fernández es de buen pie Rojas Perato es de buen pie Rojas es de buen pie o sea tienes hasta Martínez Cuarta un pibe que juega bien que te la pasa bien que te la pasa redondo tiene jugadores de buen pie yo creo voy con esto son jugadores que hoy están en un bajísimo rendimiento bajísimo rendimiento y que ante la mínima situación adversa se deprimen y la realidad que sacando Maidana y Poncio acá no tenés acá no tenés un mercado que se pone cara a cara un Sánchez que si hay que pegarte de atrás pero es poder la pelota no yo no te digo que ganes con eso revelarse lo que te digo es que para estos momentos lo puteaban de todo lado a este jugador pero siempre se hacía cargo al Piti siempre siempre hoy ya no hoy lo quieren pero porque el Piti Martínez tiene martineadas también o sea hace jugadas que son impresionantes pero el Piti por ahí es como pavón viste te hace todo a dos veinte de golpe para mí se hizo igual más jugador en los últimos tiempos y te voy a decir algo a mí me gusta Piti cuando arranca por derecha porque creo que arrancando por derecha evitas que se vaya y te tira un centro y no llegue nadie por derecha engancha le queda el arco de frente se puede asociar no voy a decir la locura que dijo el negro bulos un día que era Robén dijo es el el negro bulos ¿sabías que dijo eso? le dijo que es el Robén es el Robén bueno le dijo a Bowe a Bowe el de Boca que es una especie de fanista el rol vos la culpa es tuya bulos está Sebastián Pérez Sebastián ¿cómo te va? ¿cómo andás? hola buena tarde un saludo muy especial para todos ustedes bien ¿cómo andás vos? yo bien bien ya gracias recuperado de la lesión que fue un tiempo muy largo para mí después de la lesión poder volver poder jugar obviamente intentando llegar al nivel que me conocen pero no es fácil sino en Boca con un equipo que ya tenemos como base hay que remar muy fuerte de atrás ¿cómo te viste el otro día? la verdad me sentí raro un poco extraño pero pero creo que tuve intervenciones buenas otras malas pero creo que fue normal lastimosamente en cuanto a lo grupal tuvimos una muy mala noche y todos nos vimos muy mal ¿por qué te sentiste raro? ¿estabas incómodo? ¿la cancha? ¿el rival que asfixiaba? ¿la inactividad? sí creo que más que todo la inactividad un poco de desconfianza de no tener quizá tantos tantos minutos para poder tomar ese tipo de partidos con más seguridad pero pero bueno creo que eso se gana más adelante con tiempo bueno a ver Sebastián vamos a hablar sobre un tema que es importante que es un tema no sé si delicado pero donde hay un gran desconocimiento y donde también hay falta de respeto yo salía de la cancha de argentinos el otro día escuchaba de todo y entre las cosas que escuchaba decía el 5 de boca no puede ser vegano el 5 de boca tiene que comerse un asado el 5 escuché esto a ver sí no escuché vamos a hablar con estamos hablando con Sebastián Pérez para que él nos cuente qué significa por qué lo hizo si es que si le trae beneficios si habla con el cuerpo médico y con el cuerpo técnico de boca de este tema a ver Sebastián vos tenés decidiste en los últimos meses alimentarte de una manera diferente sí bueno no primero quiero aclarar que nunca he sido un jugador físicamente muy grande ni muscularmente grande pero hay mucho tabú en cuanto a ese tema del veganismo de ese tipo de alimentación primero quiero decirle a la gente que cada quien tiene que respetar la manera de los otros de comer yo no le digo a nadie que comer y yo como lo que siento que está bien para mí lo que me apetezca y hasta ahora me he sentido muy bien con el tipo de alimentación que he hecho antes de la lesión comía de todo cuando me lesioné también y seguramente si hubiera sido vegano habrían dicho que me lesioné porque era vegano y después cuando me hice vegano ya llevaba 3, 4 meses de lesionado y la verdad es que me sentía mucho mejor que antes entrenaba con más energía con más actitud tuve un cambio muy radical pero bueno lastimosamente hay mucho tabú como te digo yo me he sentido muy bien los médicos lo saben en Boca me han apoyado en cuanto a eso me tienen un menú muy bueno obviamente cubriendo todo muy bien y desde la parte profesional con la nutricionista con una nutricionista a la que acudo pero creo que que no hay que ponerle el cliché o todo a ese tema hay que hablar de la parte futbolística y si lastimosamente no estoy bien en un buen nivel no hay por qué hablar de ese tema a ver que quiere decir que seas vegano que comes y que no podes comer bueno prácticamente un vegano bueno un vegetariano no come creo que carne pollo pescado pero come quesos huevo me parece vegano no come nada que provenga de animal igual hay muchísimas cosas más de las que la gente conoce que un vegano puede comer la verdad hay muchísima variedad cosas muy buenas también sino que lo que te digo la gente quizá es muy cerrada en ese tema yo también lo fui alguna vez pero es un poco cuestión de abrir la mente igual lo que te dije yo no le digo a nadie que comer y yo como lo que siento que está bien para mí seba por ejemplo a ver lo haces al 100% escuchado que era Junta Junta te maté a ver te comía el cuello era esto que te decían de manera despectiva y hemos charlado hasta con algunos amigos que decían Junta Junta te mataba ahora no podemos tener entonces había descalificación había descalificación había desconocimiento y la verdad mientras no lo altere en su trabajo en su parte futbolística en su físico por supuesto que puede tomar la decisión que quiera siempre y cuando justamente no le repercuta en su físico acá lo está explicando además Boca tiene un cuerpo médico Boca tiene nutricionista acá no hay que cualquiera dice bueno yo hoy voy a comer no no debe haber cierto orden por más que esta haya sido una decisión diferente al resto de los compañeros Diego si estaba pensando básicamente en tu rol dentro de la cancha y yo no te veo como un 5 reemplazante de Wilmar me parece que tampoco es eso lo que lo que te va a funcionar a vos ayer jugamos justamente hablamos con Bataglia y él dijo que eras un doble 5 que por ahí se soltaba más como jugabas en Atlético y me da la sensación no sé y esto es quizá es una sensación nada más no se basa en ningún conocimiento ni información es que le resultas un jugador a Guillermo medio indefinido en cuanto a lo que él concibe el fútbol él ahora quiere un volante central dos interiores con más juego y más llegada y no sé dónde te identificas más vos si en esos volantes si lo podés hacer lo que hace Enzopere lo que hace Gago o me parece que me queda más cerca lo que pueda ser Barrios pero tampoco sos un 5 metedor un 5 de relevo un 5 posicional se entiende si se entiende estoy con vos siempre en un 5 donde el otro 5 era mucho más de marca le quedaban mucho más me daban mucha más libertad también he jugado de interior por derecha que es una posición que me gusta mucho y en la selección jugué ahí incluso fui a hacer un gol en la eliminatoria jugando de 8 y teniendo llegada pero creo que si tenés que ponerte vos en el 7 vos te tenés que colocar en el equipo te colocás de interior derecho ahora en este armado de Guillermo si yo creo que me pondría de 8 creo que hay estilos de equipos en los cuales uno quizá encaje más que en otros y lo que vos decís acá se pide de protobos interiores de mucha más dinámica y hay vueltas todo el tiempo corriendo y no sé yo soy un poco más de pausa de un equipo que te tiene mucho la pelota entonces es como partir de ahí no sé si es verdad lo que vos pensás creo que estoy más con vos Diego Seba dos cortitas una ahora llegó la lista de concentrados para este fin de semana y no está ¿vas a tener minutos en reserva? la verdad no sé no he tenido la oportunidad de hablar con ellos seguramente mañana me dirán si voy con reserva o si voy a entrenar personalizado y la otra tiene que ver con el partido que todo el mundo espera que es el partido la final de la Supercopa ya lo hablan entre ustedes lo hablaron con Echeloto se habla más de eso que el partido de este fin de semana bueno obviamente tengo que decir que estamos pensando primero en Tigre pero siempre va a estar ese tipo de partidos en la cabeza que no se juegan todos los días que se juega desde hace mucho tiempo que la hinchada te lo recuerda va a ser un partido muy lindo muy importante para nosotros sabemos que va a ser el partido del semestre para River que es la única posibilidad que tienen y nosotros tenemos que salir a demostrar porque somos los líderes del torneo de acá del torneo local porque llevamos tanto tiempo siendo los primeros y seguramente que si los muchachos van a estar concentrados y en una linda noche vamos a tener mucha oportunidad de poderlo ganar bueno Seba gracias muchas gracias por esta charla abrazo enorme bueno un abrazo muy especial para ti gracias gracias ah perdón cortó Sebastián no no perdón perdón disculpeme tenemos un compartido Sebastián tenemos un compañero en penitencia que es Aldo Proyecto lo pusimos en penitencia porque llegó tarde porque no se puede llegar usted si llega tarde del entrenamiento multa 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 bueno acá al señor no le podemos sacar un mango la verdad pero que hacemos lo pusimos en penitencia el señor Aldo Proyecto vio ese señor grande que siempre nos pelea tenemos dos señores grandes uno es Roberto Leto que usted lo debe conocer y otro es Aldo Proyecto y que le quiere preguntar pregúntele al señor Pérez no no me quedé sorprendido por el interés demostrado porque no van y pagan una nutricionista en lugar de instruirse gratis con el pobre pibe este Sebastián Pérez vayan y garpen es decir parece que el tipo hubiera cambiado de sexo de mujer de religión cambió una entraña por cuatro zanahorias eso es todo eso es todo y acá se escanda pero que caramba estás más débil pero que son ustedes ¿qué son ustedes? ¿por qué no? bueno perdón o sea no quería preguntarle nada quería decir esto segundo pregúntale porque tiene cosas que hacer el Pérez no va a estar hablando con usted todo el día segundo acá se justifica la llegada de tarde cualquiera la torre dice llego tarde porque estuve la torre tiene todo justificado y usted sabe con Ferenbachi la pregunta la pregunta que está esperando señor Pérez se tiene que ir ¿la pregunta a quién? a Sebastián ¿estás escuchando a Sebastián? digo Sebastián ¿te sentís buen jugador o que estás en un bajo nivel? y por eso cambiaste no, no yo siempre he tenido confianza en mí pero 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 hay que pagar quizá por estos momentos lastimadamente después de la ley yo me he acostado un poco pero es lo que estoy buscando volver a ese nivel a mí no me importa que me critiquen desde que sea bien cuando uno juega mal obviamente es merecedor de esas críticas pero sí me da un poco de rabia cuando se meten con el otro tema lo que vos decías de comer lo que uno quiere nadie le dice a otra persona que comer que me hablen de la parte futbolística la verdad no tengo ningún problema Sebastián gracias muchas gracias bueno un abrazo gracias Sebastián Pérez buena nota porque además está dolido no es mucho como le dijiste vos que estaba en el ambiente y la verdad está bueno que él lo pueda aclarar eso Manuza a ver no voy a dar nombre no voy a dar nombre Mariano Almeida el otro día me decía 5 de boca no puede se vea pero no lo digas no voy a decir pero no lo digas me dice a vos te parece el 5 de boca no puede se vea lo dijo Mariano Almeida te digo tenemos patrones mentales muy raros y bueno tenemos un ejemplo antes se decía que alguien que no pero al margen de todo esto cuando una persona es cuidadosa en el tema de la nutrición al margen de la elección que tome debiera ser valorada y sin embargo acá es porque no come carne es donde se lo cuestiona medio raro porque debe ser un pica piedra pero no vea cortito no dijo que había perdido 4 kilos de masa muscular si que se arrojó 2 señores está Aldo ya enseguida viene ya está ya pasó su media hora Novillo me está insistiendo porque dice que el rating si me dijo así Novillo que nunca se le ocurre ser vegano que se come ya volvemos ahí está Claudito a ver Sebastián Boca como decíamos al mediodía trabajó a puerta cerrada para mí tiene todo claro Guillermo vuelvo a repetir vuelvo a repetir los mismos 11 que van a jugar el sábado o hay pequeñas licencias por ejemplo un asado no comes asado comía ya no lo quité pero pero creo que me he sentido bien en cuanto a salud también y creo que es muy importante para mí y vos te sentís mejor te sentís más pleno te sentís más liviano o sentís que te falta no sé un poco de fuerza no cómo te sentís vos hoy hoy me siento mucho mejor que cuando llegué a la pretemporada la verdad en la pretemporada sí me sentía un poco más liviano después tuve un cambio muy fuerte y si vos le preguntás a los médicos a quien quieras de allá he subido dos kilos y medio desde la pretemporada y no precisamente gracia porque yo como cero gracia así que he sentido una evolución muy buena la verdad al principio sí me costó y en la pretemporada también pero al día de hoy te puedo decir que me siento muchísimo mejor que en la pretemporada y cada día me voy sintiendo mejor lo que pasa es que bueno hay que quitar un poco ese tabú a ese tema Sebastián tenés algún tipo de complemento vitamínico porque si hay algo esencial en cualquier ser humano pero especialmente en el deportista la vitamina 12 que es la que tiene que ver con la formación del ADN y con un montón de lo que te provee la energía justamente vos esto también lo complementas con vitaminas o no sí, sí seguro yo tomo vitamina B todas las semanas una vez a la semana y depende de la cantidad hay unas que debo tomar diarias pero las que consigo necesito tomarla una vez a la semana también tomo una proteína vegana siempre después de cada entrenamiento y en las tardes si hago un poco de gimnasio también la tomo ¿y cómo es tu dieta normalmente? por ejemplo ¿cómo reemplazas la carne? recién dijiste que no comes un asado ¿qué comes? garbanzo ¿qué comes? hay carnes bueno sí, sí, sí mucho poroto frígol frígol, lentejas que son los granos tenés quinoa como le dicen acá tenés los hongos los champiñones hay mucha clase ¿eso reemplaza las proteínas? exacto que reemplaza las proteínas ¿y los hidratos? obviamente en más cantidad ¿y los hidratos? perdón sí, todo eso papas obviamente todo eso come pasta mucha pasta mucha pasta lo puedo comer claro, mucha pasta cereales semillas que contienen también proteína que contienen mucho hierro es más si le querés preguntar al doctor de boca me hicieron unos exámenes de sangre el año pasado para ver cómo estaba de hierro y todo eso y todo salió perfecto ahora Sebastián la decisión cuando se toma la decisión y es una decisión de alguna creencia puntual de no de no ingerir ningún alimento que venga este proveniente de un animal desde dónde nace la decisión de esta alimentación bueno la verdad mi esposa ya era vegana y un día vimos unos documentales hablamos con unos doctores que eran muy allegados a mi esposa y nos recomendaron nos dijeron que simplemente abrieron un poco la mente en ese momento yo estaba lesionado lo que usted dice llevaba tres meses de lesión creo y simplemente le dije a mi esposa que quería probar que no le aseguraba nada yo estaba seguro y confiado de que a los dos tres días iba a volver a comer carne y hasta el día de hoy no lo he hecho la verdad me sentí muy bien y el día que deje de sentirme bien o me sienta débil seguramente voy a volver a comerlo pero hasta ahora me he sentido muy bien y creo que he hablado con mucha gente profesional que me han ayudado y me dicen incluso hay deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos basquetbolistas que son veganos y que luego puedes buscar en internet y no tienen ningún tipo de problema Sebastián obviamente y hablando un poco más de fútbol te pregunto esto llegaste como una gran figura de Colombia vos crees que estás en deuda estás satisfecho con lo que generaste en Boca desde lo futbolístico no, en deuda en deuda completamente lo que dije lastimosamente la lesión llegó en un muy mal momento donde iba a tener un poco más de continuidad en los pocos partidos que había tenido la oportunidad de jugar creo que lo hice muy bien porque he visto los videos he visto los resúmenes y la verdad me sentía muy bien después de la lesión lo que te digo me ha costado un poco volver a retomar ese nivel aparte el equipo viene con un equipo titular ya marcado que andan en muy buen nivel más que todo los volantes todos están parando por un gran momento y creo que cuesta y es difícil volver a de pronto tener esos minutos porque lo que te digo ya hay un equipo ya hay una base pero me estoy entrenando bien para poder lograrlo rápidamente el nivel que todos me conocen y por el cual estoy acá ojalá que les pueda responder a toda la gente que espera mucho de mí Sebastián pensás que justamente por todo este revuelo o que se levantó la noticia de tu criterio de alimentación el fútbol argentino en este caso no está preparado para tener un jugador vegano en cuanto a sí la gente lo que te digo hay mucha gente que desconoce mucho el tema y lo primero que se le viene a la cabeza es ah bueno solo come lechuga y tomate todo el tiempo y la verdad es que no es así lo que te digo yo también desconocía mucho el tema y hay que abrir un poco la mente investigar un poco antes de hablar igual la verdad no es que lea mucho ni vea mucho lo que la gente dice porque para mí lo que yo hago que lo hago a conciencia y lo hago con gente profesional está bien hecho y lo que te dije el día que me sienta débil o que sienta que no puedo más simplemente cambió mi rutina ¿Guisermo qué te dice? ¿Guisermo bueno supongo que se sorprendió primero cuando le contaste esto o no? no, no te lo tomo como algo natural lo primero que me dijeron era que desde que yo me sintiera bien que lo hiciera con tranquilidad obviamente ellos ponían eso en mis manos creo que la alimentación de cada uno depende de sí mismo ellos no están todo el tiempo con uno en la casa no saben lo que come eso depende de cada quien y de que cada uno se alimente y se cuide de la mejor manera Sebastián y adelgazaste notas que adelgazaste que estás más fibroso hay un cambio en tu cuerpo uno te ve delgado pero qué sé yo por ahí estabas delgado antes también sí, sí lo que te dije siempre he sido con textura delgada cuando llegué a Boca y antes de la lesión tenía un poco de grasa y después de ser vegano bajé la grasa lo que te dije bajé peso pero bajé la grasa estás más fibroso exacto lo que tengo que subir es uno o dos kilos de masa muscular y ya he ganado dos después de la pretemporada gané dos kilos más vamos por buen camino pero lo que te digo ojalá que la gente a ver no está la gente dice no va a trabar y pierde está débil se marcha en la cancha no exacto lo que la gente piensa por lo de vegano es lo primero que se le viene a la cabeza ojalá que la gente juzgue por lo futbolístico simplemente yo antes tampoco era que marcara mucho lo que te digo yo soy por ejemplo muy diferente a Wilmar es una persona que por su naturaleza es mucho más agresivo que yo más rápido más fuerte más potente a mí me gusta mucho más la pelota y de pronto hay que entender eso todos tenemos las mismas capacidades pero ojalá que la gente no se deje llevar por el otro tema y simplemente juzgue en la cancha o por lo que ha visto Boca tuvo un 5 lo que pasa es que son los 12 de medio con Chacarita no jugó por lo que venía hace dos días atrás de jugar con Flamengo y ahora no juega porque no ahora no juega en Poncio no tiene reemplazante entonces para mí por eso no lo arriesga ¿se siente seguro? 15 días no te cambia la cuestión yo creo que no lo arriesga no lo arriesga porque no tiene reemplazante ahora si es un problema si el tipo sufre un malestar físico si se siente débil a ver Pitti Martínez hay que ver cómo vuelve si está con la explosión si no le tiene miedo a la lesión bueno porque ¿qué lesión tuvo Pitti Martínez? desgarro en el sol eso es otra cosa porque el desgarro sabés que hay desgarro que no se dice que no se dice la física y la psicológica el jugador no se siente 6 partidos se perdió el beat poncio no el semestre anterior ya estaba mi chance pero no está para regalar no no pero cabezón poncio hubo partido de juego rosa estamos pensando hoy para muchos hoy para muchos Boca más que River para muchos Boca está mejor que River diría para la mayoría el torneo si el torneo los rendimientos sacando el de Argentinos Juniors ahora ¿dónde lo puede lastimar River a Boca? para mí en la pelea yo creo que para mí si sos River ¿a dónde lo llevas al partido? no para mí se pone el cassette o intenta ponerse el cassette de la eliminatoria que tuvo de los partidos que más se le complicaban a Boca de entre comillas jugarle a lo Boca yo creo que él con la pelota parada Boca lo complica si Boca no lo resuelve si Boca no lo soluciona bueno no es un arma fuerte de River en el último tiempo bueno y no es un arma fuerte de Boca defender la pelota parada Sebastián no es que te quiera tirar abajo el argumento yo creo que la pelota parada es poco en el juego de 90 minutos para poderle ganar al rival lo que sí creo sí, sí, a ver porque por ahí me parecé mal no dije que solo le pueden ganar con la pelota parada claro, ahí está dije que es un elemento para tener en cuenta perfecto voy a tratar de ser un poco más claro no arranquemos yo no quiero te estoy tratando de tratemos de sobrellevar pero cada vez que a mí me toca charlar porque los escuchas a todos con con especial atención no puede meter está hablando Marcelo perdón perdón, perdón está hablando Marcelo perdón, está hablando Marcelo Marcelo disculpame como vos me mandaste al frente yo te piso al contrario lo defendí ni siquiera escucha porque también no, lamentablemente no y me alcanzaste el micrófono le alcancé el micrófono le dije que no lo suspendía trate de no distraerse con gente que quiere distraerlo ahí está sigamos recordemos que los de afuera son de palo ahí está sigamos cortito lo que digo es para mí no solamente jugando a lo boca es también jugando River necesita jugar el partido ya no lo recupero pero es de la única manera que vos le ganas que juega mal que va a jugar bien en un partido de repente no y bueno lo tiene que ir a pelear le tiene que cortar vos lo tenés que jugar vos lo tenés que jugar con intensidad pero también tenés que jugar si no jugás solamente argentinos que es lo que todo el mundo dice para no te enojas porque es una obviedad pero River no lo puede hacer no ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿vos crees que los jugadores de River son malos? para no poder hacer lo que estén pasando por un bajo nivel entonces argentinos le ganó con intensidad y jugando a boca River para ganarle a boca no le alcanza con la intensidad solamente tiene que además jugar bien es cierto que hace mucho que no juega bien pero River no se puede olvidar algunos jugadores vos dudás de la jerarquía de estos jugadores de River te pregunto bueno en algún momento tienen que jugar bien tal vez sea este par ¿por qué va a ser una obviedad? si acá lo que está preguntando él es ¿cómo ganarle al rival? ¿por qué no va? ¿vos cómo le tienes que ganar? a ver vos que sos el tipo que no vas a ser obvio a ver contame yo lo que digo es que lo que vos estás haciendo es una futurología de que en algún momento va a jugar bien nosotros tenemos que opinar de lo que estamos viendo y lo que estamos viendo es que River pero él preguntó recién vos no digas eso no es cortarlo pelearlo el disparador seguí el hilo conductor de lo que plantearon no pero seguí o intentemos seguir lo dijo Diego y yo coincido con Diego jugar al límite del reglamento ¿cómo tiene que jugar River? eso lo tiene que hacer River y con eso para mí eso es una obviedad ¿qué querés que te diga? pero para para vos decís que el equipo que River aparte de meter tiene que jugar bien y obvio ¿cómo va a ser solamente meter? yo me pongo en la cabeza un poco obvio pero para para decíle a él también que es una obviedad o no te animás es un año que va a más nos metemos un poco en el equipo que empieza a decir Mauro y vos decís bueno ¿cómo hace River para jugar bien? es decir hoy por hoy las soluciones que fue encontrando por lo menos las que nos va mostrando coincido con él que nos va mostrando Gallardo son en la misma en el mismo sistema de juego la misma forma de jugar cambiar piezas y a ver si alguna empieza a levantar su nivel y a partir de eso vos crees que Quintero le va a dar intensidad hay un efecto de contagio Quintero va a jugar de titular ¿qué está buscando con Quintero por ejemplo si lo pone de titular a ver preguntemos ¿cuál de titular Quintero? no que él con su nivel ah el sábado y fíjate si por ahí el martes no lo pone también el miércoles ¿a vos te parece que Quintero va a ser titular contra Boca? si el sábado si el sábado Quintero tiene un buen partido si Quintero ahora ya estás diciendo si tiene un buen partido bueno si se lesiona el trey quizá entra ¿listo? hoy en la cabeza Gallardo no lo tiene para el miércoles titular no para vos no para Quintero para el miércoles para mí tampoco para mí tampoco no si le está buscando la vuelta ¿quién ayuda a Poncio para combatir un poco? Rojas cuando juega y Rojas está citado para concentrar para este fin de semana para el sábado igual Rojas no va a aparecer de golpe en el Boca Riva no creo que aparezca en el Boca Riva ahí ya no sé recordemos igual que en el arranque de la temporada Rojas arrancaba de atrás hay una promo búsquenmela con el tema de Estelares día perfecto si la tienen dentro de un ratito y la vamos a poner es buenísima es buenísima es una presentación le mando salud al amigo Rode es una presentación del partido es una pastilla del partido es espectacular porque porque bueno porque va contando lo que viene y va mostrando a los jugadores y muestra las tribunas claro además volvemos a tener un River Boca Boca River saliendo de los del verano con los dos hinchados con los dos hinchados digo saliendo del verano porque el verano lo tuvimos pero en un partido tan importante volvemos a contar es que saliendo del verano ¿cuál fue el último? así con dos personas el del Ramirazo el del Cabezazo no, ahí tampoco no, ahí tampoco no, ahí tampoco Sudamericana no Libertadores no no, no no, no tiene todos los condimentos todo absolutamente todos los condimentos hasta el estadio Mendoza es un partidazo ¿no? ¿no es que es un partidazo? estoy totalmente de acuerdo ahí está muy bien pero bueno se está durmiendo guarda no se duerma van 18 minutos van 18 minutos ustedes digan en qué momento ya puede volver estamos cómodos así la verdad cuando se siguen a los nenes yo creo que el partido para mí quien más define a ver depende para mí más de Boca que de arriba más de Boca que de arriba porque River a mí me resultaría muy extraño obviamente lo puedo hacer porque tiene grandes jugadores pero sería muy extraño que en un partido pueda dar vuelta en un partido lo que no puedo lo que no puede hacer no sé un día arrancada un día arrancada bueno pero justo a ver yo creo que River tiene todas las condiciones de si gana el miércoles arrancada si se la alinean los planetas puede ser porque obviamente la capacidad de los jugadores lo tiene Boca viene en otra línea Boca la verdad que mostró un funcionamiento una coordinación hasta te diré un asistema los palmeras en un rato entre que hablamos de fútbol tomamos unos buenos mates preparaste ya tenés el termo preparado ya cargaste el agua caliente bien caliente tenés para acompañar algunos sanguichitos algunos bizcochitos tenés bueno bueno hablando de palmeras y ahora pensé que nos íbamos a salvar más todos jardini habitantes de Córdoba ¿cómo están? ¿qué pasó con Tardelli? Bruno Marco había un jugador que era Tardelli Marco Tardelli en el 82 ¿no? 82 un técnico Alberto Pompeo Tardigo el grito de gol de Tardelli ¿usted a qué hora salió para llegar? no hoy vine a las 2 de la tarde porque tuve que hacer un partido antes pero vos calculaste que usted que llegó puntual yo tengo que grabar los títulos y habitualmente salgo 5 menos cuarto y salí 4 menos cuarto ¿porque usted sabía que iba a ser un día hoy usted? 5 y media 5 y media 5 y media eso es la hora usted Marcelito a las 3 de la tarde 3 de la tarde sabiendo usted Claudito a la mañana porque fui a Boca ¿no? así nos pasa lo del señor yo yo la verdad que a esta altura quien tiene que dar el ejemplo no lo da porque tiene que dar el ejemplo es fue director de la revista El Gráfico ¿qué hubiera hecho él? ¿qué hubiera hecho él? él se echaba perdón, perdón, perdón si alguien le llegaba a ese señor tarde a ese señor tarde lo echaba y miren como está haciendo puchero haciéndose haciéndose el mimoso el que está el que está mal el que está arrepentido ¿sabe qué vamos a hacer con usted hoy? ¿qué quieren que hagamos? una prenda ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿lo perdonamos? para mí ¿o le da una prenda? una prenda perdón, perdón perdón, perdón no, si él fue malo fue malo pero vino él fue malo él fue malo en otra época pero no hagamos lo mismo ¿pero qué hacemos? no hagamos lo mismo ¿qué haría? Aldo ¿trajiste la tarjeta Aldo? ¿qué haría usted con usted mismo? no, no, no ¿qué haría usted con usted? ¿lo echa? no, los echa a todos nos echa a todos ¿qué tal el programa? ¿se ve bien de ahí? ¿se ve bien de ahí el programa? la verdad sí excelente bueno ¿quiere participar? ¿quiere venir? un micrófono allá ahí está sí un micrófono allá no llega ese, ¿no? usted va a salir al aire la primera hora desde ahí desde el rincón sí señor sí a ver no va a llegar perdón producción, ¿eh? llegó tarde entonces no va a llegar no va a llegar no va a llegar a ver si llega sí bien, Marcelito confío en vos va a ser el programa gracias Marcia desde ahí va a ser ahí está un beso por favor desde el rincón ¿cómo estás? ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿bien? sí, ¿cómo les va? hoy es el día internacional de la mujer hay una pequeña movilización sí, sí que salió usted se entró recién usted se entró recién bueno, espere que tenga el micrófono no quiere decir que va a poder hablar a cada rato ¿todavía no está? si no nos va a tapar usted se quiere va a participar le vamos a dar levanta la mano cuando quiera participar usted le va a poner un timbre como si fuera alguien del público alguien del público por haber llegado tarde eso porque los chicos que vienen a este programa a la escuela no hay que llegar tarde no hay que llegar tarde a ninguna reunión el señor llegó tarde al trabajo es verdad es verdad ahí está ¿viste cómo está? sí ¿cómo se llama? ¿la huergo? sí, sabemos es muy linda la obra yo estoy seprens con las obras que se hacen miren, si hubiese salido temprano hubiese visto todo yo salí perdón, se queda ahí 14, 15 se queda ahí mentira se queda ahí se queda en el rincón le pido por favor hace 8 años le pido por favor bueno señores acepto le pido por favor se puede callar no, no se queda con su micrófono ahí bueno señores aquí estamos sé con Aldo Perriuto en penitencia haciendo un programa falta cada vez menos para el partido de Boca-River River-Boca no falta nada nada vamos a tener una nota vamos a tener una nota en un ratito ¿dónde va? ¿dónde va? se va vamos a tener una nota dentro de un ratito realmente muy importante muy importante bajame un poquito si podés vamos a estar con los palmeras dentro de un rato la gente nos escribe FS Radio Sur y pueden participar del programa bueno vos me decías hoy que tenías 9 de 11 9 de 11 de River para el miércoles que Gallardo tiene 9 de 11 sí porque hay algunas conclusiones que él va a sacar el sábado y una conclusión es si Enzo Pérez sigue jugando por nombre o por nivel claro porque el nivel de Enzo Pérez no ha sido bueno no lo que pasa es que es tentador ponerlo y yo hoy dije otra cosa ¿cuántos partidos jugó bien Enzo Pérez en River? uno no, ratito pero no está mal encarado eso con Wisterman por nombre o por nivel en realidad no creo que Gallardo en algún momento ha tenido esa disyuntiva por nombre o por nivel pero llegó un momento donde tiene que la esperanza la esperanza de que Enzo Pérez llegue al nivel Gallardo no se casa con nadie por nombre no juega nadie con Gallardo Juan por cómo están pero vos le das un colchón de 5 o 8 partidos quizás llegó a un límite eso es mentira ahora en un no, no es mentira con Gallardo es una mentira y Nacho Fernández por qué salió del lugar y estaba jugando bien Nacho Fernández había bajado el nivel muchísimo cuando dejó no, Nacho Fernández había bajado el nivel no, perdón, perdón Nacho Fernández cuando vino Enzo Pérez que sale del lugar que estaba jugando bueno, pero bajó el nivel no, pero después bajó bueno, porque lo corrieron del lugar pero bajó el nivel por lo que fuere pero cuando lo saca del equipo bueno, está bien sabía bajar para mí es determinante ver cómo está el Pity Martínez ahora sí lo que me llama la atención y lo decía hoy Cassini sí que Poncio llegue al partido frente a Boca con tanta inactividad ¿cuánto hace que no juega Poncio en River? va a ser ahora perdiéndose este partido que no concentra dos semanas o sea, esta semana tampoco se concentra y frente a Boca van a ser dos semanas quince días ¿por qué salió Poncio? bueno, por eso yo se los dije en la semana que hay jugadores que quince días sin jugar y lo hablábamos allá también pero ¿por qué salió? ¿por qué está quince días sin activo? a ver, él jugó el segundo tiempo contra Vélez que ingresa por Zuculini porque Zuculini está más con la roja encima que después de ese partido ¿es el partido en Brasil? sí bueno, ese es el último que juega Poncio ¿y por qué después salió? con Chacarita no juega porque no tuvo una buena recuperación pero ahora otra semana más afuera obviamente que no lo ven con una recuperación como la que ellos querían hay dos temas ¿es esto? ¿o lo quiere ver nuevamente a Zuculini? a ver si lo puede llegar a convencer en que entre en el equipo ¿qué es lo que se está sugiriendo? ¿que está mal físicamente? no, no, no ¿un problema físico o un problema de ritmo? que de Poncio y de Maidana sabíamos muy bien que miércoles, domingo no iba a jugar bueno, pero si ese es el tema que no pueden jugar dos partidos a cuatro tres, cuatro días de distancia el tema es que digamos están corridos el calendario es lo que engaña pero la realidad es que si hubieran jugado cualquiera de estos dos partidos de la Superliga hubieran jugado partidos a tres, cuatro